Porque con botineros, desde el estuario se marca la cancha Porque eso es lo primero para salir a jugar Te entrego mi voz Para poder levantar cabeza, empezar a jugar ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Puta! 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 ¡Están derramadas pelotas! ¡Vamos! ¡Al gol! ¡Sector izquierdo de la cancha, pie derecho bien cerrado! El primer palo marca el volumen de María Solovaga. La pelota que hay otra vez por acá en el sector de la cancha. Saske de costado para San Lorenzo. Seleccionan rápidamente de la izquierda para Solovaga. Ingenierta para el centro de la cancha. Y con la pelota para Zeta. ¡Cállate! 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 Penalta para Laguna. Un placer de Calderón levanta a la centro de la cancha. Lázaga. Viene el centro de la cancha. El rechazo corto de Giusepolis. Devolvieron a meter y borrúa a la minaria en frente para el descuento. Viene el centro de la cancha. Salga el arquero con golpe de puno impecable. El trabajo José Gómez. Calderón que vuelve a jugar para Gómez Peralta. y un nuevo centro que viene y otra vez el arquero José Gómez la tira el turco a costa, la manda al área, entra a Zoroaga la banderina en alto, posición prohibida del delantero de San Lorenzo centro que viene al área de San Lorenzo ¿qué me dice un poquito? está muy complicado esa provincia, muy complicado lo bueno es llegar al centro, ahora sí, ahí lo pido en Peralta, pie derecho llevan para centro, pasado, un cabezazo, la pelota queda así una media chilena que se va a desviar yo del centro derecho de la cancha, mira el centro al área que el 5-4 está devolviendo el centro, se va a poner el centro de Francia ahí está, llevamos a Francia el aire, ¿qué hace ese jugador? Peralta que cambió de frente para Balomosa Balomosa la metió a nadie de cabeza y no se tocó un cambio de frente de Bárbara dejó un guante en el pecho del pecho a ver qué hace Amalla, a ver qué hace Amalla apuntó, regaló de media diferencia a Amalla, a ver qué hace Garay, Garay jugó a la izquierda, otra contra Bárbara de Bacán, el tercero que no se conforma mandó, seguido Bacán jugando para Con con la metida en el área bandera de Gonzaga, me mira largo y pasa, llegó con lo justo, apretado contra la rata la jugó para Calderón, Calderón la metió al área más a Domala que me interesa de suavemente para Facundo Rivero se va a Rivero en la última defensiva del partido no me queda nada más libre manda el cambio de frente porque Bárbara no va a llegar las cosas que tiene el fútbol y Olímpia va a ir a la gente se ha pegado en ese proceso se ha pegado en el partido y se ha pegado en el partido y se ha pegado en el partido ¿Ves? me cansé me cansé con botineros de ese estuario se marca la cancha porque eso es lo primero para salir a jugar te entrego mi voz yo voy a buscar la cancha